O sea, no lo tomó todo el periodo. ¿Cuándo empezaron y cuándo lo terminaron? Ahorita le informo. A ver, síndico, lo que pasa es que yo solicité al presidente municipal la comparecencia ante el ayuntamiento del director de protección civil, o del subdirector. Entonces me contesta el presidente municipal que mi petición se va a atender el día de hoy en esta mesa de trabajo. Y resulta que no está el director porque se fue de vacaciones. ¿Me parece? ¿Lo acaba de decir? No, no, no. No tomó unos días porque se fue. No le queso. No le queso. Es lo mismo, Nacho. Es lo mismo. No le queso, señor. Toma. A ver, no me interesa. Usted acaba de decir que el señor tomó unos días de su periodo vacacional. Eso es ciencia de vacaciones. Independientemente del tema, a ver si luego nos pasa la receta, por lo menos la receta médica, o lo demás para comprobar que sí está teniendo un tema médico. Pero independientemente de eso, me parece que sí es una falta de coordinación, y en su caso una falta de respeto, que se me diga que va a estar aquí el director de protección civil y a la mayor hora no esté y que esté otra persona en su lugar. Entonces, en ese sentido, bueno, ojalá que nos pueda resolver las dudas aquí el subdirector, que por otra parte le agradezco su disposición, pero yo creo que va a permanecer subsistente la petición de que comparezca esta persona que fue la solicitud original. Gracias. Gracias. Gracias.